DJ Lomeli No estaré pensando en ti como tu cruz Y a lo vez yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el lindo cruel se lo llevó Se lo llevó Y no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos llevó conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que montaba sobre ella jamás lo hará No, no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos llevó conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que montaba sobre ella jamás lo hará No estaré pensando en ti como tu cruz No estaré pensando en ti como tu cruz Tal vez yo puedo ser feliz sin ti ¿Dónde iré? ¿Con quién iré? Yo no lo sé Yo sin ti amé, quizá de tú te extrañaré Te extrañaré No esperes que mañana vuelvo que no lo haré Tus besos llevó conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que montaba sobre ella jamás lo hará No, no esperes que no lo haré No, no esperes que mañana vuelva porque no lo haré Tus besos llevó conmigo y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos ya no volverán Y el árbol que montaba sobre ella jamás lo hará No, no esperes que mañana vuelvo que no lo haré Tus besos llevó conmigo y los olvidaré Y el árbol que montaba sobre ella jamás lo hará ¡Gracias!